La parándula decían como que del reality al canto, ¿será que lo lograrán? Déjenme decirlo, que lo están rompiendo en el canto. Andreina, cuidado con los cachitos. ¿Cómo estás, Andreina? ¿Qué tal, Andreina? No se creer que no quedaría sola, pues. ¿Cómo? ¿Qué es eso, amigo? Carlitos y Liri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nunca solas, ¿ok? Una pareja que queremos siempre hacer cosas juntas, pero productiva. Entonces, ese también es el ejemplo que le queremos decir. Hagan algo entre parejas, ya que se yo, y concurso, bailar, cantar. Pero yo ido conociéndolas y Andreina, tenía algo que yo no entendía por qué. De repente un día estábamos súper bien, nos reíamos todos, pero el siguiente día me trataba como a la patada. ¡Ay! De repente agarramos y me hacía quedar mal este traje, como que, qué sé yo. ¡Qué cariño! Que esos zapatos horribles sucios ahí, hubo así. Y yo, oye, ¿qué te pasa? La gente se reía. Para mí me encanta conducir y también entrevistar a muchas personas. ¡Claro! ¡Gracias! Gracias.